Bueno, hemos hecho una reunión con los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sistema de sentencias, de acudir a una justicia en muchos ciudadanos y ciudadanas de todas las Américas, que ha demostrado que es una barrera contra el autoritarismo, las dictaduras, las circunstancias que en muchos países de nuestras Américas destruyen los derechos de las personas, los derechos humanos fundamentales. Yo mismo soy un beneficiario de la Corte Interamericana, soy presidente gracias a decisiones de nuestra justicia interna y a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que generaron incluso una escuela de discusión jurídica. Y pretendemos, y ese fue el motivo de la visita, como una antesala a la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, en el cumplimiento de sus 75 años, en una fecha que para los colombianos es supremamente importante, el 9 de abril del 48, en precisamente la ciudad de Bogotá, y en unos momentos que se convirtieron en un determinante de nuestros días, de nuestros años y de nuestra historia contemporánea, porque en ese mismo día asesinaron a Jorge Elías Elgaitán y le quitaron los derechos políticos, no solamente a través de quitarle la vida a quien era un gran dirigente del país, sino a los derechos políticos de buena parte de la sociedad colombiana. Desde ese asesinato seguimos en violencias. Así que esta conmemoración de la Corte, el que se pueda reunir en Bogotá, nos arroja un hecho que yo creo no es simplemente una coincidencia, un hecho mágico, y un hecho que debe ser discutido por gobernantes, por las sociedades de todas las Américas. La Convención Americana, la Declaración Americana, obliga a todas las partes que la firmaron a ser obligatoria sus sentencias. Y de una manera u otra, esa obligatoriedad viene siendo combatida por quienes quisieran la destrucción de los derechos humanos, para quienes quisieran la destrucción de las libertades de nuestras gentes, de nuestras sociedades. Por eso pusimos aquí sobre la mesa varios temas en la discusión. El primero, el que en lugar de acabar el sistema americano, lo que tenemos que fortalecerlo a partir de una ampliación, incluso de la Declaración de Derechos Humanos, que cobije de manera explícita los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos y sociales, que no aparecieron explícitamente en una época en que incluso no se reconocían cuando comenzó la vida del sistema interamericano de derechos humanos. Y en segundo lugar, cómo a partir del fortalecimiento financiero de la Corte podamos lograr el que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten suficientemente para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz. Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 en total, Colombia no las ha cumplido, solo una entre 28. Para nosotros esas sentencias son obligatorias, lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro gobierno. Colombia será un país que no solo respete lo que para nosotros es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pida a todos los países de las Américas que hagan lo mismo. No es acabando el sistema interamericano de derechos humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz. Gracias. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la Agenda Alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.